Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy. Les traemos una noticia que está dando mucho de que hablar en el mundo político y ambiental. Los demócratas del Congreso han reintroducido el Green New Deal, una versión reducida de su radical proyecto de ley climático original destinado a dar forma al gasto de miles de millones de dólares autorizado por la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado. Los autores del proyecto de ley, el senador Edward Markey, Democrat Massachusetts, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, Democrat New York, han dicho que sus objetivos han cambiado en los cuatro años desde que introdujeron el Green New Deal en 2019. Además, han dado a conocer una guía de implementación para ayudar al gobierno a gastar el dinero de manera efectiva. En una conferencia de prensa fuera del Capitolio, Ocasio-Cortez expresó su esperanza de que esta guía proporcione a las ciudades, estados, tribus, organizaciones sin fines de lucro, empresas e individuos las herramientas necesarias para aprovechar al máximo lo que hay disponible. Markey también se unió al representante Ro Khanna, D.K., para presentar el nuevo Acuerdo Verde para la Salud, que buscará ayudar a los estadounidenses afectados por los desastres climáticos. Esta iniciativa no solo aborda la crisis climática, sino que también tiene como objetivo proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos. La reintroducción del Green New Deal también sirve como una especie de vuelta de la victoria para los legisladores, quienes promocionaron el proyecto de ley original como la chispa que ayudó a encender un movimiento de base más amplio por el cambio climático. Es importante destacar que el Green New Deal es una propuesta ambiciosa que busca transformar la economía y el sistema energético de los Estados Unidos. Aunque aún hay retos por delante, esta iniciativa representa un paso importante hacia un futuro más sostenible y justo para todos. Sin duda, esta noticia tiene un alto alcance y es de gran interés para todos los que nos preocupamos por el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta. Esperamos que la reintroducción del Green New Deal y el nuevo Acuerdo Verde para la Salud sean solo el comienzo de una acción política y social significativa en la lucha contra el cambio climático. Sigamos trabajando juntos por un futuro mejor para todos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.